La pelea a Sicero, le queda a Martínez, le va a pegar Martínez, de zurda, golazo! Viquerra recupera a David Martínez, la tiene el zurdo! Pérez, termina perdiendo la pelota, se viene la contra, muy fácil para el equipo! No llega el barracista, un poco Rey, Martínez que linda pelota, tiene el empate, Colina está... Gol! Por eso se pierde el partido! Atención, el que mano a mano dio Canto, bien excelente, que han flores, la pelota queda viva, acá está para pegarle David Martínez! Gol! 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 Garra Reynoso tiene varias líneas de pase, la más segura es con David Martínez, avanza el zurdo, gana y el hombro es con hombro, y se escapa David! Reynoso, no hay arqueo Reynoso, Martínez, no hay arqueo por favor, por amor adiós Martínez! Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.